Es importante que nos cuiden para que no nos pase nada. Concentrarse más en la cuestión de aplicar todos los derechos y ver que se cumpla para nosotros, las niñas y adolescentes, para que nos protejan y tengamos mejores oportunidades de vida. Que nos tomaran en cuenta y que tomaran en cuenta nuestras opiniones. No todo se trata de trabajo, también se trata de nosotros. A mí me gusta sentirme querida, amada, protegida y asegurada. Que los adultos cuidaran de los recursos naturales para que en un futuro tengamos una mejor calidad de vida. Que me digan las cosas bien y no me lo griten. Que los adultos se tomen su tiempo para reflexionar y que se den cuenta de que somos niños y que también pensamos, tomamos decisiones y que no se ejerza violencia ni discriminación a ningún niño de todo el mundo. Que reduzcan el tiempo de trabajo para que los adultos o papás pasen más tiempo con sus hijos. Pues que los padres pasen más tiempo con los hijos. Que respeten a los niños, que quieran a los niños y que no le toquen a los niños, ni hablen a los niños feo. O sea, que se fijen más en los niños porque los niños cada día están llegando a más problemas. Ellos tienen problemas y los niños quieren decir, pero no se animan porque piensan que es algo malo, los van a regañar, les van a decir cosas que tal vez no son. Que jueguen mucho con nosotros, que nos cuenten cuentos, que nos también mucho y que nos quieran mucho. Que disfruten esta etapa, que estén con sus papás, que nos estén vigilando siempre para que no les pase nada. Espero que se les abran muchas puertas positivas y que las malas se cierren. Soy una luchadora social, defenderé nuestros derechos en la escuela, comunidad y municipio. Me encargaré de que las voces de los niños y niñas se escuchen hoy más que nunca. Que aunque seamos pequeños, podemos lograr grandes cosas para nuestro hermoso estado de Tamaulipas. Que cuando se vayan escasos, que tengan mucho cuidado. Que nosotros somos el futuro de nuestro estado. Que de nosotros depende que sea un lugar mejor la escala, nuestro país y todo el mundo. Que coman frutas y verduras y ¡Feliz Día del Niño! Que valoren a todos los demás. Que hagan su respeto y que también tengan respeto. Que dejen de meterse en realidad en los problemas porque es lo que más se fijan. Que sean muy felices, que jueguen, que pinten y que hagan muchas cosas. ¡Feliz Día del Niño y del Niño! ¡Adiós!